Durante estos días, el mundo se ha visto nuevamente dentro de una película. Lo que pareciera desde fuera ser ficción es la realidad que vivimos hoy día. Pandemias mundiales, volcanes en erupción, meteoritos, cohetes despegando tripulados hacia el espacio y mucho más, son hechos históricos que nos está dando este año, el 2020. Creo que no hace falta explicar e indagar mucho sobre la situación actual de Estados Unidos, pero como todos sabemos, Anonymous a raíz de ello reapareció. Y en este vídeo, vamos a ver algunas hazañas hechas por esta organización de hackers. Pero antes, ¿qué es Anonymous? Anonymous es un pseudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para realizar, en su nombre, poniéndose de acuerdo con otros, acciones o publicaciones individuales o concertadas. Surgidos del Image Board 4chan y del Foro Hackers, en un comienzo como un movimiento por diversión. Desde 2008, Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, el acceso a la información, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas, el DAES, la cienciología, los servicios públicos, consorcios con presencia global, sociedades de derechos de autor y todos los sistemas de censura gubernamentales. En sus inicios, los participantes actuaban solamente por Internet, pero con el tiempo fueron desarrollando también sus actividades fuera de la red. Puesto que no existe una jerarquía, resulta en general difícil confirmar la autenticidad de las noticias o informaciones referentes a Anonymous. Asimismo, debido al anonimato de sus miembros, sucede que un único individuo puede producir notas falsas e introducirlas como supuestamente dichas por el colectivo. En sentido lato, Anonymous se considera como un término para ciertas subculturas de Internet, y es por eso que existen ahora páginas oficiales en redes sociales de esta organización, para saber quién es un payaso que se está haciendo pasar por ellos publicando información falsa o saber quiénes son ellos realmente. Dicho esto, comenzamos. Anonymous tuvo la costumbre de atacar a Habbo, una red social diseñada como un hotel virtual. La primera gran intromisión ocurrió en 2006, Great Habbo Rate of Zero Six, a partir de la noticia de un niño de dos años impedido de ingresar a la piscina de un hotel en Alabama por tener SIDA. Los hackers se registraron en la página con el avatar de un hombre negro vestido con un traje de color gris y pelo afro. Así, bloquearon la entrada a la piscina virtual declarando que estaba cerrada debido al SIDA. Poco después, los usuarios fueron bloqueados, pero se quejaron de racismo. En diciembre de 2007 se procedió con la detención del pederasta Chris Forkhan, luego de que un grupo de vigilantes de internet autodenominados Anonymous, de acuerdo a un informe de Toronto Sun, vigilará los movimientos en internet del hombre de 53 años. El video de una entrevista de Tom Cruise producida por la Iglesia de la Cienciología llegó a YouTube en enero de 2008, desatando el reclamo de la institución por una supuesta violación del copyright. En respuesta, Anonymous lanzó el proyecto Chanology al considerar que las acciones de la Iglesia de la Cienciología atentaban contra la libertad de expresión. La iniciativa buscaba la expulsión de esa religión de internet a través de ataques organizados para denegar el acceso a sus páginas web, bromas telefónicas y envíos de faxes negros. La operación de Anonymous encontró gran acogida entre la ciudadanía no solo de Estados Unidos, sino del mundo, que salió a las calles a protestar contra la Iglesia de la Cienciología y el Centro Tecnológico Religioso durante varios meses de 2008, con el argumento de que explotaba económicamente a sus miembros. El 20 de mayo de 2009, integrantes de Anonymous subieron numerosos vídeos pornográficos a YouTube en protesta por la eliminación de vídeos musicales. Los hackers disfrazaron el material como contenido para niños, usando tags como Jonas Brothers. El mítico miembro de la banda de Rock Keys pidió en 2010 a las autoridades que fueran más agresivas ante las infracciones de copyright. En respuesta, Anonymous, a través de la operación Payback, dejó fuera de servicio por más de un día a los dos sitios del músico. A finales de 2010, las presiones sobre Wikileaks eran grandes por la filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos. Es entonces que Anonymous anunció su apoyo hacia la página de Julian Assange y en esa línea lanzó ataques de dos contra Amazon, Paypal, Mastercard, Visa y el banco suizo PostFinance por bloquear económicamente a la web. El 21 de diciembre de 2010, el mismo día que los diputados españoles votaban la ley llamada SINDE, que daría pleno poder al gobierno para cerrar páginas sin autorización de juez, Anonymous inició un ataque masivo contra las webs del Partido Socialista Obrero Español, Sociedad Generales de Autores de España, Congreso y Ministerio de Cultura. Si bien la ley no se aprobó aquel día, el gobierno insistió en la norma con algunas modificaciones. Es por eso que los hackers lanzaron la operación Goya para sabotear la entrega de los premios Goya en febrero de 2011. Tras conocerse unos documentos filtrados por Wikileaks relacionados con actos de corrupción en Túnez, Anonymous atacó varias páginas oficiales del gobierno. El ingreso de los hackers encendió el activismo y las protestas, generando una grave crisis política. En enero de 2011, las páginas del Ministerio de Información Egipcio y del partido Hosni Mubarak fueron atacadas por Anonymous como apoyo a los manifestantes que pedían la dimisión del presidente egipcio. En abril de 2011, Hosni inició acciones judiciales contra los usuarios Geohot y Graf Chocolo por filtrar datos de la PS3. En respuesta, Anonymous comenzó ataques de dos contra los sitios web de la compañía y del bufete de abogados que la representa. Poco después, la firma responsabilizó a los hackers del robo de datos personales y bancarios de más de 100 millones de jugadores online. Pero Anonymous negó las acusaciones. Anonymous se sumó a la iniciativa de miles de españoles que, indignados por la situación económica y social del país, decidieron acampar en mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid. Muchos meses después, la movilización todavía repercutía en España. Anonymous fue de los primeros en denunciar los peligros de la llamada ley SOPA y participaron activamente en el blackout al que se sumaron grandes sitios como Wikipedia. En represaria por el cierre de Megauvlog, Anonymous atacó varios sitios como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI, Universal Music Group, entre otros. El fin de semana del 5 y 6 de febrero de 2011, Aaron Bohr, director ejecutivo de la firma de seguridad informática H.P. Geary Federal, subsidiaria de H.P. Geary, anunció que se había infiltrado con éxito en Anonymous. Anonymous había logrado desenmascarar las identidades reales de la jerarquía del grupo e iba a revelar sus resultados en una conferencia posterior en San Francisco. En represalia por las declaraciones de Aaron Bohr, los miembros de Anonymous hackearon el sitio web de H.P. Geary Federal y reemplazaron la página inicial con un mensaje indicando que no deben meterse con Anonymous y que el hackeo de la página web era necesario para defenderse a sí mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!